La Tienda para los Niños y comprobar si podemos recuperarla o si por lo tanto podemos decir adiós a esta tienda que tantas alegrías se ha podido dar a los niños durante todos los meses que llevamos aquí. Remar desde 1982 porque el amor de Dios nos impulsa. Ayúdanos a seguir ayudando a otros.